La igualdad de género en la región es uno de los anhelos y los desafíos más grandes de nuestra agenda internacional y como estados debemos garantizar los derechos de las mujeres más allá de nuestras fronteras. Es importante establecer espacios de diálogo regional, pero no sólo para dialogar sobre este tema porque ya bastante se ha hablado, sino para poner directamente manos a la obra, articular las diferentes acciones, escuchar a los actores, a la sociedad civil, enfocar los esfuerzos de todas y de todos para encontrar diferentes propuestas e iniciativas para el empoderamiento de las mujeres y luchar contra toda forma de violencia hacia ellas, creo que sí esto se convertiría en un desafío y una respuesta concreta. Nuestra responsabilidad es trabajar para lograr un mundo para vivir bien para todas y todos. Esto no es posible sin la participación de los diferentes actores. La CAFE es sin duda uno de estos, por lo que aplaudimos el compromiso con la promoción de la equidad de género en la región porque para hablar del desarrollo efectivo de América Latina debemos hablar también del empoderamiento de la mujer.